Voy a pedir su mano a la hora que da de beber Voy a cantar un ramo en la boca a su querer El tren, el tren, el tren Voy a bajar con los yayanes en una yagua de tul Voy a pintar los panaceales como los del cielo sol Voy a prender tu cariño y lo como con tuyo en el mar Y voy a hacer un traje novia que habla de nada, nada ¿Cómo dice? Viene a pedir mi mano, viene Vamos a tomar unos palos pa' que me quedas por siempre Pa' que no sea verdadero, oye Viene a pedir mi mano, viene Vamos a tomar unos palos pa' que me quedas por siempre Pa' yo prender mi lucero, oye Viene a pedir mi mano, viene Y cuando tenga tu permiso Voy a volar norte a sur Para buscar a mi vecino, lo que queda azul Voy a jugarte un cariño y lo como con tuyo en el mar Y voy a hacer un traje novia con los mal de natal Y acariciarte en la mañana y a romarte con el sol Y despertir a los guándules pa' que me quedas por siempre Esa murcia verdadero, oye Viene a pedir mi mano, viene Vamos a tomar unos palos pa' que me quedas por siempre Y acariciarte en la mañana y a romarte con los malos pa' que me quedas por siempre Y acariciarte en la mañana y a romarte con el sol Acompa ya, banana, acompa ya